Bueno, que ese norte que estamos nos cuesta, todo el mundo, por mí es arriba Chau, 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 chau El no piso, el me enamoró, con solo una mirada, el me insoló El no piso, el me enamoró, con solo una mirada, el me insoló El no piso, con solo una mirada El no piso, el me enamoró, con solo una mirada, el me insoló El me enamoró, con solo una mirada, él me ilusionó El me enamoró, con solo una mirada, él me ilusionó Con solo una mirada, él me dice que me quiere Cuando no he estado mirando, eso sí que a mí me duele El me enamoró, con solo una mirada, él me ilusionó Cuando se cerca de él Con sus miradas, él me enamoró Y no sé lo que pasó, que ahora lo extraño yo Con sus miradas, él me enamoró Con sus miradas, él me enamoró Y no sé lo que pasó, que ahora lo extraño yo Con sus miradas, él me enamoró Él me enamoró y me rompió su corazón Mirada, él me enamoró y no sé lo que pasó, él me lloró Mirada, él me enamoró y me rompió su corazón Oye, suena, 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 suena Mirada, él me enamoró y me rompió su corazón Mirada, él me enamoró y me rompió su corazón